Te hace una pregunta, Katia. ¿Por qué lloras, negra? ¿Qué le hiciste, Katia? Yo no le hice nada. Explicame por qué llora mi hija, entonces. ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Qué pasó, negra? Negra, ¿qué pasa? Ay, no, tesoro. ¿Sabes lo que le pasa, chiquita, que está muy angustiada porque siente que el tratamiento no le está haciendo efecto? Se siente débil, se siente mal. Y bueno, yo le estaba explicando que tiene que tener un poquito de paciencia, Lolita. Negra, paciencia, estas cosas llevan tiras. Sí, sí, eso, papá, que estoy harta, estoy harta de este tratamiento que vengan todos los días a pichar. Sí, papá, pero si ya me voy a morir, prefiero morirme feliz y no con este tratamiento. Eh, negra, te pido un gran favor. Rodolfo, te pido yo un favor. ¿Me dejás a solas con Lola? Entre mujeres nos entendemos. Estoy en la cocina. Te llamamos cualquier cosa. No, ok. Gracias por no decir nada, Katia. No me des las gracias. Por un tiempo voy a guardar tu secreto, pero no te va a salir gratis, ¿sabes? Te lo aviso. ¿Qué querés a cambio? Dos cositas te voy a pedir, pero son dos pavaditas, ¿eh? Dos cosas muy simples. Primero quiero que te pongas de mi lado para poder quedarme en esta casa. ¿Cómo? Tu papá quiere el divorcio. Yo no se lo voy a dar. Así que voy a necesitar que vos me ayudes para convencerlo de que separarnos no es una buena idea.